como quieras, como quieras, mami porfano nero porfavor, nero porfavor mami porfano, mami porfano, Ibi solo una porfavor Porfa Hola Como quieras Mami porfa Realad Marce Solo una Porfa Mami porfa Porfa Estoy con mi mamá el medio loco, por favor Voy por farlo out Voy por farlo out Mami por farla out Mami solo uno por favor Oigras O�mus que era Oigras Mamá y por farlo out Porf One reloj Porfa Correloj Mamá y por farla out Mami por farla out Mami solo uno por favor Por favor, mami porfa, relajante, por favor Mami porfa, relajante, por favor Mami porfa, relajante, por favor Estoy con mi gran medio, por favor Mami porfa, relajante, por favor